Ella escucha Quiero que sepas que sin ti ya no puedo vivir Y es que quiero estar siempre junto a ti Y es que por tu amor loco me volví Y es que yo te amo Cada día más Nunca te dejaré Nunca jamás Quiero estar siempre junto a ti Simplemente tú la razón de que yo esté aquí Diciéndote que eres mi vida Diciéndote que eres lo mejor que me ha pasado Que en un amor como eres te jamás había pensado Jamás había pensado Enamorarme así jamás había amado Como te amo a ti Totalmente ilusionado Me encuentro yo Es que eres tú Quien mi corazón robó Todito se lo llevó Y en mi mente se quedó Su rostro de angelito Mi corazón cautivó Mi corazón cautivó Hoy mi pensamiento se llevó desde ese día No he dejado de pensar en ella Conmigo ella es tan bella Que ya no la quiero dejar Ningún momento en ella Dejo de pensar Yo la quiero besarte Quiero confesar que siempre contigo quiero estar Quiero tenerte siempre a mi lado Quiero que sepas que eres la mujer que había soñado Tú eres mi razón de vivir por la que quiero seguir Quiero que sepas que sin ti ya no puedo vivir Quiero tenerte siempre a mi lado Quiero que sepas que eres la mujer que había soñado Tú eres mi razón de vivir por la que quiero seguir Quiero que sepas que sin ti ya no puedo vivir Y no puedo dormir solo por pensar en ti Vamos te propongo una vida junto a mi Juntos tu inicial y la mía La princesa me devuelve la alegría Voy a besarte todo el día y nunca me cansaría Nunca me cansaría de besar tus labios Y mucho menos de escuchar tu linda voz Que mi sueño es estar por siempre junto a los dos Solo tu y yo juntos por siempre amándonos Quiero tenerte por siempre a mi lado Quiero que sepas que eres la mujer que había soñado Tu eres mi razón de vivir por la que quiero seguir Quiero que sepas que sin ti ya no puedo vivir Quiero tenerte siempre a mi lado Quiero que sepas que eres la mujer que había soñado Tu eres mi razón de vivir por la que quiero seguir Quiero que sepas que sin ti ya no puedo vivir If the tape no more No more It cannot wait I'm yours So please Board Our conduct Our conduct In short This is our phase I'm yours I'm yours Gracias por ver el video